Música Te he llamado 20 veces para verse así Se te ocurre que podrías perdonarle al fin Solo trato de explicar que cometí el dolor Y que más que tú lo estoy sintiendo yo Y he mandado tantas flores a tu casa, sí Que me dicen que parece ya un jardín Yo no alcanzo a entender qué es lo que pasa en ti Que no queda ni un recado para mí Tengo tanto que decir que no sé cómo empezar Un minuto de nada más es lo que pido Tengo un minuto de nada más es lo que pasa en ti Y ciertas sueños muy tarde Hoy me brindo ante ti Como se viven los hombres Tengo un minuto de nada más es lo que pasa en ti Todo estaba tan triste el color de silencio Y la luna golpeaba mi piel y mi perro Todo estaba tan triste el color de silencio Nada igual morirse que vivir sin poder Nada igual ser el bien que no sé Gracias por ser amiga de mis sueños La compañera de silencio La compañera de mi cuerpo La dueña de mi amor Eterna novia, señora corazón Gracias por despertar mis alegrías Por enseñarme a dar la vida Señora corazón La dueña de silencio La dueña de silencio Llevo la hora de decir adiós Hoy por la noche tú te marcharás Hoy se termina un verano más Y como siempre tú con él te vas Mientras regresas aquí esperaré Siempre soñando con volverte a ver Prometo que esta vez no lloraré Cuando me quede solo en el ángel Volverás con el verano otra vez a mí Y tomada de mi mano vas a ser feliz Volverás con el verano otra vez a mí Y acechando el calendario Esperaré por ti Mucho tiempo puede pasar Y por fin ya no verás Hoy me paré esta triste facilidad Es que quité tu fotografía No quiero mirar tu dulce sorpresa Si ya no es mía Si ya no es mía Fui a escondir en un sitio lejano Donde guardo las cosas Donde guardo las cosas Que me hacen daño No quiero llorar Al mirar tu cara Si ya no es mía Si ya no es para mí Esa mirada Viven mis horas dormidas Sin emociones Paso los días haciendo estas tristes canciones Lenta transcurren Lenta transcurre mi vida sin esperanza De que vuelvas De que vuelvas Otra vez En 1989 En 1989 Una canción de Lale Morales En la voz de la isla O de vosotros Música ¿Dónde pensé en él? ¿Dónde pensé en él? Música